¡Hola, buenas a todos mis queridos amigos! ¡Soy bienvenidos a T37, estamos aquí en la Dims! Esto es Baladant, episodio... Ya no vamos a decir los episodios que hay Vamos a jugar con Pablo A ver que tal se nos va Hola, bebé Hola Eh, con Betty, ¿no? Vamos a jugarnosla fuerte Vamos a sudar un poquito de sangre, va ¿Cómo que no, perro? ¿No quieres comp... ¿No quieres competitivo? Normal, ¿por qué, tío? Pues acaso te vas, ¿no? ¿Eh? Pues acaso me tienes que dejar abandonado Que no te resten puntos ¡Exacto! Cabrona Vamos a ver A ver, no es con Betty Pero nos entretenemos, ¿vale? Así que, bueno Eh... Voy a aprovechar Voy a hacer un... Un pelín... Un chiquitito, chiquitito, chiquitito Spam No mucho No mucho Chiquitito Bueno, chiquitito Partida encontrada Ay... Qué bien José, ma puta Eh... No sé si esto se... Esto lo escucha todo el mundo No tengo ni idea Sí, a ver Yo lo tengo puesto Porque si le doy a la U Solo hablo contigo Yo si le doy a la N Vamos a hacer la prueba, ¿eh? Ok Aguanta Hola, hola Están pasando de mí En ambos lados Sí, están pasando un poquito de mí Sí, claro Están pasando de mí Pero bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Porque te tengo a ti A mi lado, Pablo Bueno, bueno, bueno Se verá, ¿eh? No tenemos healer Pero bueno, a ver No pasa nada Al no ser con Betty Como si la perdemos entera, ¿sabes? Ah, es que tengo que seleccionar Sí, a mí me da igual Bueno, ¿qué? Eh, afro... Bueno, ya no me escuchará Me está... Me está... Está siendo duro Un momentito, ¿eh? Que no me acordaba Que tengo este micro Que es el bueno Para aquí Para audio Vamos a sudar ¡Ey, Orby! No parece... No creo que haya ningún español Por aquí Aparte de nosotros dos Hola, chavales Hola, tío Encantado Apagando sistemas Enemigo bajo su presión ¡Pero estos cabrones no entran! Me has hecho cambiar de juego Para esta mierda, José Te has equivocado, ¿eh? El chat azul es el nuestro El chat blanco es el de suyo No, no Es que esto es una puta mierda Me da igual Para que lo sepan todos No te piques, compañero No, no Estoy bien Vamos, plantas tú, va Confiamos en ti Mira, ahí aprende Recargando Llena de humo Apartar la vista Sí Y a tu arma, eh, Pablo Los tengo Queda un enemigo ¡Corre! Que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla Como somos tan tontos, tío Allá vamos, preparados ¡Ay! A ver La primera hemos perdido Porque estos hijos de puta Han entrado Pablo y yo estamos entrando Pero no Vamos Vamos a la musa Queda un enemigo Un mid, dos mid Seventín ¿Es Seventín o Seventín? Ya no me acuerdo ¿Setenta? En plan de Oye el inglés Seventí Seventín es diecisiete Seventín Seventín no Ay, mi avalo No tiene ni puta idea No, la verdad que no Eh, lo que yo decía Que sí, que sí, que es Cabrón Seventín es diecisiete Que no, que no tiene ni puta idea Seventín Seventín es diecisiete Seventín o si es este O sí No hay, no hay, no Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¿Estas pablotas muertos? No, estaba cogiendo una cosa Una cosa en inframundo, ¿no? Por lo que veo A ver, estaba bastante Al celular no Una arranqueda Al menos no tenemos gente gritando Ni gente haciendo gilipollas Te entretiene dentro de lo que cabe Así que De puta madre Eh Espera que os escuche todo bien Porque yo estoy jugando aquí Ya llevo diez minutos ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Qué te ha pasado, Pablo? ¿Te has pirado? ¿Se ha pirado el hijo de puta? Bueno pues Se le habrá caído Imagino No creo que se haya pirado En plan de Me voy al DVD Me estoy aburriendo No creo Sería un cabrón Me cago en tu puta madre No te lo he dicho Por el micro Porque vamos Hijo de puta El fénix Lo voy a matar Como pueda lo mato Como estoy un poquito Tocadito Pongo una granadita Ay perdona Se me ha ido el dedo Voy a preguntarle Pablo donde está Que no sé Si yo llego a saber Le doy a leis O sea leis Al arranque Me entretene más ¿Sabes? Yo que sé Además es que esta gente No está hablando nada Y hacer el f5 Está un poquito feo Porque claro Me voy a tirar 10 minutos Ahí en plan de Me voy a tirar ahí Parado Así que yo que sé Parado 10 minutos De De en plan de Penalización Así que prefiero jugar rápido Tal Hacerlo bien Pablo se le ha caído Pero basto Imagino Fénix Don't blind man Recargando Bienvenidos Al infierno Enemigos por la zona De aparición Atajante Ahora Sin piedad Torreta desplegada Está un enemigo Me voy a sacar Este hijo de p*** Solo queda un jugador ¿Me esquíos? ¡Hombre! El brinjero es español Pues a ver Me lo que he dicho Chacho Hablame A ver palique Cositas así ¿Sabes? Cositas que hagan Amenas las partidas Vamos a entretener Un ratito Yo que sé Puto Fénix Cabrón Que vaya adelante Que vaya adelante A ver si tiene que Fegar a alguien Que se fiegue a sí mismo Recarga Recarga ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Lo tengo! Granado desplegado Voy, voy ¡Hijo de puta de Fénix! Y me va a quemar a mí Y me va a quemar a mí Y me va a quemar por culo El perro Uh, 80 74 Las reyes No sé ni cómo No me lo he cargado Me estaba poniendo ¿Ves? Me estaba poniendo la carita En plan de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás disparando? ¿Por qué me has quemado? Perro Eh, toma el punto Dreamstone Así tienes la ult ya Si es que está Espero que, espero que estés Espero, espero que estés No me dejes tirado Hombre, Pablo Compañero ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Que me ha petado Un controlador de la gráfica Estoy jodido, eh No puedo entrar ¿Me escuchas? Sí Sí, sí, sí Te escucho, te escucho Estoy a cinco puntos de vida O sea, la voy a palmar Un toquecito Me cago en tu puta madre Como vuelvas a escribir Por el chat Es que te ma... Pero es que es uno Es uno No usemos la ulti Para esto, tronco Ay, señor bendito No puedo con esta gente Pablo, por favor El fénix me ciega El fénix me quema Luego le lanzo un orbe Y se cabrea El Dreamstone está callito Y es pañol Y luego la quillo Que me suelta la ulti Uno versus uno Que te quiere Es que lo voy a matar Te ha tocado apagar directo No, no Me ha tocado iniciar el puto PC Sí, todo Vamos, que se te ha jodido Todo la mañana Sí, sí Se me ha ido todo A la F Sí, exactamente Donde estás Pues sí Se me ha jodido un poquito La verdad Porque me ha tocado reiniciar todo Tengo que cambiar el botón De hablar Eh, ¿cómo se modificaba lo de los controles? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Vamos En controles Chat de voz, imagino En ajustes Controles Es que tengo la V Para hablar con el Quizá la B mejor, ¿no? A ver Sí O la R, ¿no? Ah, José Lo he mirado ¿Me escuchas? 70 S20 ¿El qué? 70 Ah, lo del numerito Es que le he dado a la R Para poner el El micro Pero no me acordaba Que la R Es para recargar Vamos a abrir esto Dale la cara Dale ¿Dónde para? Está ahí Ya está A ver Me ha venido De puta madre Para ahorrar Eh Vamos a jugar ¿Sabes? Píjate, Europe Venga, Pablo Tienes pasta de sobra Cobarde No me gusta jugar Al operator Cobarde Un mid, un mid, un mid Ahí Ahí Lo tengo Ahí 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 Hay alguien en A No sé qué está haciendo el FedEx, la verdad Lo mato, lo mato Te noto muy calladito, Pablo ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? ¿Algo te pasa? Cuéntame, cuéntame tus penas No me gusta este juego de mierda, José Solo hago que quejarme en el stream Esto es una puta mierda Pero hombre, no Pero si juegas con amiguitos te lo pasas muy bien Te lo pasas bonito ¿Sabes quién es bonito? Tú no Pero bueno, Pablo, por favor Be gentleman Estoy cubriendo yo solo a medio Bueno, el Fenix al menos va a cubrir a medio Espero Más ruido, Fenix Ok, voy allí 78 Raison ¡Qué bueno, Pablo! ¡Qué bueno! ¡Eres el puto amo aquí! ¿Has visto? Y luego decías que no te gustaba Va, che, hombre Venga, va, que luego una rankechita ¡No! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Que nos lo pasamos mejor! ¡Vamos! ¿Por qué le tienes miedo a las rankech, chávez? Cuéntame Porque tengo miedo al éxito El inglés se enseña mal Sí, porque no sabes decir ni 70 ¡Caú en tu puta madre! ¿Cuántos años tienes? ¡Ceventi! ¡Ceventi! Hace cuatro años ¡Ceventi! ¡Ceventi! ¡Ceventi el coche! ¡Ceventi la casa! ¿Dónde va la hueá? ¿Medio? ¿Dónde va la hueá? Baja confirmada Solo queda un jugador Spike soltada en A Spike colocada ¡Fuck! Buena esa No time, no time Ok Increíble No está nada mal Para un simple Abre la puerta Oh, va Ok Buena Sé que nos están esforzando mucho También te lo digo ¿Ves? Aquí te habrías puesto las botas Si no te hubieras saltado eso de la gráfica Pablo No te resistas ¿Tú quieres morir? Ahí Vamos, vamos Ahí Varios enemigos en A Su presión Spike soltado en A En vivo bajo su presión Esa un enemigo Ahí Vamos a rajarla Vamos a rajarla Te la quité Venga va Una más Que me ha petado la gráfica Pero le damos esta vez una rankezita ¿No? Una al menos Una Que nos dan puntos Acabamos enseguida Lo del ANL 2022 No sé lo que es el ANL Se van a quejar Porque soy malo Lo que tú quieras Que va Que va Da igual Bueno, espérate Espérate, espérate un momento Voy a probar a invitar a uno Para que seamos tres al menos Si no me aceptan dos minutos Pasamos de él Un minuto, un minuto No puedo esperar tanto Bueno, un minuto, un minutito La R Esta no me gusta La Q La E La uso La C También la uso La F La F se usa para algo ¿Sabes si la F se usa para algo? La U La U ¿Sabes si la F se usa para algo? Ni puta idea Bueno, pues vamos a jugárnosla Ah, bueno Está en un grupo cerrado Le den por el culo Venga, pa' que Si mínimo No se aguanta Media horita la partida Ya hago un directito de una hora Y ya Yo ya estoy con el feliz Pero ¿Pero estás en directo ahora? Claro, chacho Anda Hola chicos Me llamo Pablo No le sigáis Que es feo Hola, buenas tardes Buenas tardes gente Hola Hola Tardes de gente Hola Gente de tardes Joder La dellexia Todo el mundo Tardes gente Hola Ay, Dios mío Por favor No ¿Qué pillo? Nada, si sabes usar reina Pillas de la reina Si no, bueno A ver si Una Sage o una Sky Quizás si quieres Voy en Vaga Sage ¿Dónde está la tecla Vamos a poner el grupo? Hola, hola, hola Ah, este es el grupo Estamos en directo los dos Por si os interesa ¡Ey! ¿Cómo os llamáis? Sobre todo, sobre todo Pues exactamente igual que Quieres los nombres Vale ¿Dónde? ¿En Twitch o en YouTube? En Twitch Vale Bueno, espérate Que yo no me llamo Como el nombre ¿Cómo te llamo? Mando Mando por el chat No me está viendo Ni Cristo O sea Tampoco te Tampoco te asustes Por algo se empieza No me eto Todo Salmete Tampoco te asustes Cómo te asustes Tu quieres mi pinga en tu culo ¿Cómo? ¿Perdón? Tu quieres mi pinga en tu culo Me ha seguido Macrac, lo voy a bajar al volumen Es que estaba bajando el volumen a lo vencabrón Joder colega, estaba bajando el volumen a lo vencabrón Y de repente me han fulminado Es primera ronda, es primera ronda No hay que deprimirse, va Pero el bicho no gana los partidos en el minuto Exacto, exacto ¿Quién es el bicho? El bicho no juega League of Legends ¿Por qué quién es el bicho? ¿Quién es el bicho? El bicho Tiene toda la pinta de A, quizá, ¿eh? Sí ¡No! ¿Seguro? No, va a ser que... No se va a variar Tontos en el B Mierda, a ver mi un caldo ¡Atención! ¡Guau! El Scytherm lleva... ¡Escuchado! A cubrir, a cubrir, a ya está claro Buena, chamba El que os queda está a menos 83, ¿eh? Buena, buena, buena Y ganamos esta, tío, que ronda Imagino que forzarán esta ronda Sí Estaría bastante guapo, la verdad Dime que no se te ha caído otra vez, Pablo No, 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 perdón, perdón Que se me ha cambiado... ¡Está aquí, está aquí! Buah Qué drama Vale, irá Sí, ¿no? Solo he visto el Scythe Mierda Don Puss Dice el hijo de puta Pero si no... No está en nada, ¿eh? Buena Buen hombre Se me ha cambiado la puta configuración ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta No pasa nada, chavales No pasa nada Romano se construyó en un día Hay que ser positivo Tiene que haber un cuchillo por aquí Que si yo hago así... Claro, pero es que cuando ya cae el cuchillo... No, 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 no No, no, no Pensaba que los estaban... Estaban todos cegados Pero ya veo que no Lo van todos a ver No mata ni uno A ni uno He matado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Spike soltado en B ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo ya estoy pasando a caen putas, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Le voy a bajar un poquito el volumen Porque me estoy quedando si es sordo yo Y creo que vosotros igual Este es el... Sí, este es el micro ¿No? Sí, ¿no? Está bien, sí Me la dame a mí Me la dame Así me gusta Me hagas caso cuando te lo digo No, no, no Ni me voy a asomar Voy a soltar el cuchillito allí Y ya está Sí, sí Se están dividiendo Van un grupito a B Y un grupito a A Sí, sí, sí Esperadlo Vamos a ver si bajan Spike, soltado un B Cuidado, Rage Que por fin entra ahí Aunque lo diga Posiblemente Ahí había uno en el baño Aguanta un momento, aguanta un momento A lo mejor hay aquí Claro Sí, sí Esperadlo Lazo a cuchillo enseguida, ¿eh? Tres segundos Entra, entran en el as ¿Todos? Eh, de momento Nada, nada Vale, vale Corre la luz Están tratando, ¿eh? Ay, Dios Qué susto, coño Ero, hijo de puta En los dos gitanos Quería todo esto Sohoros ¡Loco! ¡Loco! Si es que Más o más Más volado Madre mía Está siendo durísimo Esta partida, ¿eh? O sea, yo lo siento Pero estoy sudando Hay partidas buenas Y luego están Estas Me la juego Me la juegas Pero No pasa nada No pasa nada Madre mía El chamber El chamber Se está cagando En nuestra puta madre ¿Alguien tiene pastas? Eh Sí, para eso sí Gracias Estamos dos peladísimos Colegas Espera, no lances humos Aquí en ventana Hombre Así lanzo yo cuchillo Y lo que caiga Pues cae Ya, bro Lo que pasa que es que Si no tiro humos Se meten todos No parece ¿De B? ¿O? ¿De B? ¿De B? ¿De B? ¿De B? ¿De B? ¿De B? Vamos a jugar por la raja Joder Joder Ay 142 Están plantándome Están plantándome Está ahí colocada Lo tienes arriba Lo tienes arriba Lo tienes arriba Arriba La derecha Joder No, perdón No pasa nada No pasa nada Compañero No pasa nada Tranquilo Deja Deja de gritar Deja de gritar Deja de gritar Vamos a cambiar puestos Mejor A ver si Yo que sé Voy yo Voy yo Sale Pero tampoco me dejéis solo nada ¿Vale? Voy a hacer una semi-eco Más o menos Voy 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 Espera te vamos por detrás Vamos por detrás Pablo Cuando estés listo Cuando estés listo Lo ciego Que hijo de puta Van a plantar en A Está el fénix Ah no Tienes la spike Perdón El fénix está en A Cuidado Si la pone detrás Pilla el arma Pilla el arma Toto Qué buena No No tienes la granada Ah vale Pensaba que te ibas a cargar Cambia el arma Cambia el arma Tienes un argin dentro Muy rico Pablo Muy rico Muy rico Hoy Y estoy yendo como el culo Me voy a esperar a que planten Y en cuanto planten Le suelto la ulti No me llega Lo siento Escondeos Nos escondemos aquí en Lams Y se empiezan a plantar aquí en A Suelto la ulti Y ya atacamos No te Pero Si vienen Pongo un hombre Deja que entren Deja que entren Escuchas algo Escuchas Mierda Aguanta Aguanta Y me cago En su puta ¡No, no, no! Puto Fenix de mierda La esquinita a tu izquierda, quizá. Hijo de puta, ¿no? Puta muerte, ¿no? Que perros, que perros. No, tú tranquilo que... Todo horrible. Estamos todos hechos por aquí. Es que no sé qué hacer. Es que ya me la tengo que jugar, ¿sabes? A ver si consigo una Vandal o una Phantom. Yo te diría que sí. Ponlo si quieres en vertical. Así ya no entran. El enemigo bajo su presión. Veintiséis el omen. Deja que salte, ¿no? Sí, voy a hacer eso. Te ha llevado uno, te ha llevado uno. Pablo, ¿estás bien? Está muy calladito. Estoy ragueando. No, no te enfades, Pablo, no te enfades. Vale. Y el Chambre se acaba de pillar un OP. Ponte el muro, pero no... Estamos todos súper pelados, pero el Chambre se pilla un OP. Me parece estupendísimo. Justo lo estaba poniendo y... Yo me he pillado una guardia. No, pues no diré que... Me voy a pillar una Buki. Y si pago al menos uno para el Buki. Me han hecho un timing. Lo pongo ahí y no te quedo nada. Cuidado que puedes... Está... Está en un rompito muro. Están todos en medio, ¿eh? Está en rompito muro. No tengo vida. También os digo... Eh... O sea, yo estoy jugando mal hoy. O sea, ahora a mí, en esta partida, pero... Mis compañeros tampoco es que... ¡Hostia! Qué susto, colega. Me has gustado, ¿eh? Eh... ¿Le has dado tú a rendirse? No, pero quería darle que sí. A ver, yo estaba dudando, en plan de... Porque está siendo duro. Pero, a ver... 3-7... Tampoco vamos tan mal. Vamos solo 4... De diferencia. Lo malo es que... Claro... O sea, el Chamberlain... No te piques, pa... Tío... Yo no puedo jugar... ¡Loco! ¡Cuarenta el puto Fenix! Rompe el muro, rompe el muro. Y el puto... Me cago en su mano. ¿Le has hecho daño? Le podía haber disparado el... El Chamberlain y no lo ha disparado, eh. O sea, te ha dejado morir como un perro, que lo sepas. Tampoco. Sí, claro. Espérate, que vamos enseguida con otros dos también. Te odio, joder. No me odies. Y... Donde ponen el ojo ponen la bala. Eh... A ver, Pablo. ¿Qué? ¿Perdón? A la siguiente ronda. Me voy a poder pillar una yuge y... Y a ver si suena la flauta. José, más... La siguiente... ¡Vamos ya! Venga, a la siguiente otra ranketzita. Una pequeñita. ¿Me levantas? No, no, no. Yo me vuelvo al deber. Sí, sí, sí. Es una mierda de juego. Se acajó la tontería. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Bueno, no. ¿Qué? No... Me asustó yo, eh. Sí, sí, sí. Y yo, pues, si no sé... ¿Dónde me ha ido? Queda un enemigo. Spike soltado en B. ¡Ah! ¡Qué puta! No, no. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. ¿Qué ha pasado? Cuando estaba en el muro, tío. ¡Ah! No, no, no. O sea, no lo he visto para nada. No, no, ni yo. Estaba escondido en el pie trae el muro. ¡Bum! La cabeza del muro. O sea, no sé cómo te ha podido ver ahí. A lo mejor te ha visto el arma o algo y ha dicho... Voy a disparar y a probar. Si queréis entramos como monos a B, eh. Vale. O sea, lanzo cuchillo, entramos ventana, lanzo borde para que no puedan entrar en... En la puerta de B. Y ya no... Como guagalachas. Cuando se enciende la luz, ¿sabes? Cuidado, mirad las esquinas porque igual se ha ponen las esquinas. Let's go! Me cago en su puta madre. ¿Cómo coño me ha visto? El chamele está todo el rato diciendo cosas y nadie le está haciendo caso al pobre chaval, ¿sabes verdad? Venga va Pablo, que se viene remontada. Ahora... Remontamos. ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Porque hay que darle todo el mundo, tío! ¡Que verdad! ¡Que punto asco, tío! Never surrender ¿Entramos A entonces o...? A lo que es A A va, lejos Eh, ¿Puedes curarme? ¡Puta! 104, la 6, va tocadísima Ahí hay, ahí a tu derecha Pida TP TP, TP Un TP Un TP Un TP Un TP ¡Me está poniendo nervioso! ¡Que pongo que yo! Bueno, planta, te juro que lo mato ¡Ja, ja, ja! ¡Escúchame! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! ¡La planta! ¿Y lo matan? Bueno Se puede, se puede remontar Yo confío, chavales Mentira, no confío Pero yo que sé Por ahora algo de ánimo, ¿sabes? ¡Odio este juego! Vamos a ver A russear y ya está O sea, es que no nos queda otra O sea, es que no nos queda otra Hay una prueba Aún su puta madre Al final me tendré que comprar un ¡Mátalo! Al final me tendré que comprar un ¿Cómo se llama? Un take de esos que son unos ratos Unos botoncitos tal y cambiar de escena tal Es para lo único que lo usaría yo En plan de pum mi cámara ¡No hombre no! ¡Haberla rajado! Podías haberla rajado Sobreviviré a un par de agoyaturas Vosotros humanos no lo tengo claro ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Alguien puede? Gracias ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, está en larga Mira, no veo nada Entramos Mira, nos piramos a... Bueno, no puedes... ¡Voy! 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 hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba que no puedo llamar no puedo llamar buenísima tío la reina que pasa que va solo con Fénix osea con... con... ya lo diré con Serif que no se conviven no lo se todo el rato que la mato no se que te pasa Pablo me he tumbado la silla como que te has tumbado la silla si, la he echado hacia atras y me he tumbado estas haciendo el perro que te compre alguien tío hay pasta tío bueno a ver, puedes tirarlo y a la siguiente le compramos vamos a fiquearme vale 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 podéis plantar creo que está por aquí Viene uno, viene uno Voy a descubrirme, chavales Vale, bien Buenísimo Eh, Pablo, pide por esa doquita Para que te invito, pide lo que quieras No, no, ya me han dado una Ah, bueno, vale Pero yo que coste que te quería invitar, eh Sí, sí Eh, vamos Vale, vale Pero yo llevo las pay, toma, se ha hecho Suelen coger el TP Blantando, blantando Mira a ver si me puede resucitar No, tío Qué buena, chavales Qué me están diciendo todo el rato Nada, tío, porque sabía que iban a hacer el TP Y entonces me he subido a la caja Y no se lo esperaban Y antes Donde estaba la 6 escondida Eh, he hecho prefire Porque sabía que iba a estar ahí Y la he matado Y el pavo se ha caído por allá Vamos, que se ha cabreado Sí, mon Nada, pues que le he de por el culo Eh, hacer ruido en B Y planto yo en A Si quieres vente conmigo, hombre Si, si O sea, nos quedamos aquí No hacemos nada Han puesto un muro Podemos esperar Podemos esperar que se rompa el muro, eh No hagáis ruido Don me igno y zombie Ahora sí Ahora sí Vamos por baños Uy, uy, uy Mucha gente Guau, 142 a la reina Mira a la derecha, por si acaso, ¿verdad? Sí, mira Mira a la izquierda Se acabó la tontería Vale, espérate Tenemos, tenemos el Planta aquí, planta aquí Planta para baños Vale Mierda Mierda Ah, estoy jodidísimo, estoy jodidísimo, eh Esperad, esperad Pues le he hecho 105, le he hecho 105 Trae una granada o algo Mierda 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 Pablo, Pablo, me he puesto a la chanda No, de Vandal Digo, con la que tiene el robot ¿El quién, perdón? A ver Pues kill de Vandal La tienes tú Pide, pide Uy Necesito armas Necesito armas Gracias No, la ha robado un muerto No, 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 tranquilo, tranquilo, da igual No, no, perdón Joder Joder, pues, joder Pues j judge Perdón, perdón Es, eh, he visto la bezit De la otra 6 Dame la bomba a mí, tío Por si me hago el 30 ¿Cómo por aquí? Que no va a conocer ¡Joder! Tío, era bocajarro ¿Cómo no lo he matado? Vale Me voy a ir a... Voy, voy Voy, voy Voy Later Pirate, sage All play Una, espera el de fuse y ya está Y atraviesa, ahí está Yo no lo buscaría, ¿eh? Te había dicho que remontábamos, Pablo ¡Yo confiaba! ¡Pero me ha tocado un iPhone 13! No, 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 no Por lo menos me toca un iPhone Madre mía, os dije que remontábamos, chavales Vale Vale Si queréis, vamos todos por larga de B, ¿eh? Pide, pide, Rish Pablo, Pablo, pide, pide Rish Pablo, pide, chichete Perdón, chicos Estoy rabeando con el chat De este juego Se está picando muchísimo Eh, Chambler, ¿cómo harás? Ok, ok Podemos entrar todos juntos, ¿eh? Cuidado por detrás Cuidado por detrás ¡Hala, loco! Ay, qué cojo, tío No pasa nada, no pasa nada Pablo, todo es por tu puta culpa Bueno, va, 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 va Que se puede ¿Ah, sí? ¿Qué importa? Están muertísimos Y el puto Chambler Colegado a todo el rato con O.T. Bueno, va, tío Esto se va Eh, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo En plan de Hacemos ruido Mira, hacemos ruido en A esta vez Y plantáis vosotros en B Hacemos ruido Omen y yo en A Vale, voy No entréis en B aún, ¿eh? Sí, sí, sí Véis con la Spite Mejor Estoy perdiendo O sea, no piques mucho Simplemente ruido En cuanto matemos a 1-2 por aquí Intenta entrar al plantar Si les pillamos cortando a la 2 Eh, take de Gani Tiene cámara, ¿eh? Tiene cámara aquí Joder ¿Me dañado por teléfono? ¿Por qué? Mira el elbo, mira el elbo No, no, o sea No lo voy a coger, pero Te va uno, te va uno Sí Queda un enemito Buena Alguien quiere operar Bueno Qué buena Salvalo porque el Charmere suele cogerlo Ya tengo un tic Agárramela que me crece A ver Te explico, ¿vale? Puede haber Puede haber empate Puede haber un empate Y acabar en plan de rollo 15, 16 o 17 Creo que 17, 18 es lo máximo Sorpresa Que viene, que viene, que viene Que viene Tiene la izquierda Tiene la izquierda Tiene la izquierda Vuelve, vuelve, vuelve Revive a alguien Supongo Voy, voy Jodete, jodete Jodete Ya, la tiro Joder Madre mía Me pensaba Pensaba que era John Wick Pero No sé, tío Mira Pablo Te cuento Si ahora mismo ganamos esta ¿Vale? Es como Un empate Entonces Vamos otra vez Cambiamos otra vez de lugar Y así hasta que dos ganen la ronda Con A y con B Vale, vamos Alguien viene Eh, vais a ser notarenado en B Pero este juego es horrible Vale, vale Pues hace ruido en A Tú no piques ahí Por si tienes que arruinar Yo le rompo muro No pique ¿Qué hago? ¿Voy entrando? Voy a la cámara Voy a la izquierda Voy a la izquierda Vale, voy a plantar a B Chambel, chambel Conmigo Voy a la izquierda Voy a la izquierda Como si muero con la Spike Buenas noches Es su última ronda Pero no quería morir Va a pasar, mira Una prórroga to' guapa Mira Pablo, si ganamos dos seguidas Ya ganamos Lo malo es que normalmente sueles en plan Ganamos una, perdemos una Ganamos una, perdemos una Pablo, por favor, anímate un poquito El Pablo está to' picado No rotis porque ellos van a hacer lo mismo que estamos Si, ya, 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 vamos a intentar Don't pick Only camp y ya está Ellos también lo estaban haciendo todo el rato O sea, ya sé que se jodan ¿Vienen o qué? No, no, no De momento aquí no hay nada Ahí me han tirado humos En larga de B Vale, parece que Hay uno, tengo uno No, no, no piques Uno en baño de A Vale, vale Van a venir Van a venir por A O sea, van a venir por A Por B, por arriba 100% de los tiros Sí, 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 sí Viene, viene, viene Vale Voy, 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 voy Corre Pablo, ¡corre! ¡Qué buena! Vale, está en... Está en agrega Porque la han matado Ciego, ciego, ciego Venga, va a hacer tiempo Si no puede plantar No, no, ya está, ya está Quedan 10 segundos Pues tema, queda solo una Estoy feliz Vale, vale ¡Iba a rajarlo! Perdona, perdona Cambiando de lado Punto decisivo Venga, va Pablo Que ganamos esta Si ganamos esto Ya lo acabo Se puede, se puede, equipo ¿Te imaginas que la perdemos, Pablo? Venga, chicos ¿Qué diría el bicho? Yo soy el apoyo moral del equipo, chicos Ahí está, ahí está Sí, porque otra cosa La verdad es que... Vaya, tú te apuñalo La ciego, la ciego Cuidado Eh, también está el Fénix No, pero irá a plantar al otro lado, ¿no? Sí, sí, sí Irá a plantar al otro lado Claro Hola, hola Que me la ha jugado mucho Me la ha jugado mucho, bronco Vaya, proteger, proteger Corre, eh Sí, entrar a plantar Entrar a plantar Cuidado, cuidado Suele estar uno, ¿eh? Suele estar uno, hay uno ¿Qué coño? Pablo, esto está... Volvemos a... Pablo, deja de gritar, por favor Es que no entiendo qué mierda se hace el Chamber Con una puta AP sin escudo ni nada Osta, es que hay uno intentando saltar, ¿eh? Sí, sí Si saltas, lo matas Me lo pillo cuando salga Nada, tío, 80 Va, por ti, va, por ti Habrá que volver a ganar Nooo Dos Hay que ganar dos No la he dado Ya, pero no... Tengo que plantar Ya, ya, ya No pasa nada, no pasa nada No, no, no hay cuatro Cambiando de lado Hombre, de aquí solo salen campeones No, por favor 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 Campeones por los de la película Yo me identifico mucho con eso Uy, me duele la espalda Vale, vamos a hacerlo de antes En plan de aguantamos todo el rato Y sin piquear ni nada Chambel, ¿can you put a... This? Thank you Vale, aquí Todos, todos, todos Todos aquí, todos aquí Están todos en vetas Lanza una granadita Por la... Lanza una granadita Por el portal Mierda Cúralo, cúralo Porque no hace falta No lleva ni escudo No, cuidado Que a lo mejor se piran a... A... Si lo he dicho Estos juegos son una puta mierda Sobre todo cuando tienes un gilipollas Que se piensa que con un UP va a ganar todo Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Change! ¡Buah, tío! Tío ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Queda un enemigo! ¡Cambiando de lado! Eh... Chamber Non take a... OP Take a... Allá ¡Uy, sí! Que parecerá yo que sé A lo mejor está diciendo el gilipollas Mata el chamber Si pueden matar el chamber Sí Hay que hacer eso Hemos pedido el gilipollas Vamos a jugar a la lente ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, explicar Antes de entrar Vale Estáis haciendo ruido, me imagino Vale Aquí hay dos Aquí hay dos Están Fenix y Sage Vale Nosotros... Nosotros aguantamos Nosotros aguantamos un poquito Y ahí suele estar Reina y Cypher Cuidado a ver si el chamber que ve por larga ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que ciego! Bueno, ya no puedo ¡Guau, guau, guau! Nada, nada A ver, tío Tío, os vienen por arriba Os vienen por arriba Los puedo pillar ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Que se puede, se puede Cambiando de lado Empate Bueno, pues... ¿Cómo que empate? ¿Cómo que empate? ¡Pero! Bueno, Josema Patilaza, eh ¿Quieres saber una mala noticia? O sea, ¿quieres saber una mala noticia? Lo que hemos hecho no ha servido de nada No nos suma puntos ni nada ¿Cómo que no? 31.000 puntos No, no, no No te suma nada No te sube de rango No te da puntos ¿De nivel 2, de esto? De nivel 2 Pero porque no tienen nada de rango Pero me refiero en plan de... De subir de rangos y todo eso O sea, si hubiéramos ganado A lo mejor a ti te ponen en bronce 3 directamente Josema, que no voy a jugar rango ¡Eres son mierdas! ¡Que me da igual, Josema! ¡Payaso! ¡Que es una fiebre! ¡Es una fiebre! ¡Es una fiebrecilla, hombre! ¡Te has asustado, eh! Me estaba acordando de toda tu familia Y el día que te concebimos Tu madre y yo, hijo de la gran puta ¡Ay! ¿Tú no estás? A ver si... Venga, va, Pablo Que te voy a matar ¡Chúpala! ¡Chúpala! Venga, va Que hay que jugar todos los días al valorante Me encanta El tuyo... A mí me pone boomer Vale, porque soy de 97 Pero a ti te pone gallina Pero porque lo he puesto yo, gilipollas Ya lo sé Porque soy una gallina en Minecraft Que es mi personaje No, 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 no ¡Va, INCRA! ¡Va, INCRA! ¡Va, INCRA! ¡Va, INCRA! ¡A muñadlo! ¡A muñadlo! ¡With the knife! ¡With the knife! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eres tonto, eh! ¡Tonto, tonto! ¡Que te jodan! ¡Que lo voy a decir por el otro canal! Si queda solo uno, ¡a muñadlo! ¡Ya está! ¡Olo, olo, 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 olo! ¿Dónde coño estaba? ¡Aaah! ¡Detrás! ¡Me cago en la puta! ¡Te van a folloooor! ¡Te van detrás! ¡Que mierda de juego! ¡Que mierda de juego! ¡Que te calles! ¡Juega, perro! ¡Ya odiaba cuando tocaba en el codo un franco tirador de mierda! ¡Papá! ¡Todo en mi Dios! ¡Salgamos de cazo! ¡Está mejorado! ¡Me pito! ¡Aquí! ¡Hola, loco! Plantada en B, que no pasa nada Muy buena ¿Ves? Esto es lo que tienes que hacer tú, Pablo Y no lo haces Ya, cállate un poquito, ¿vale? Pablo, que yo te camelo No, te calles un poquito, ¿vale? ¿Vas a llorar? Sí Voy a decir una cosa, pero es que me van a cerrar el canal, si la digo Buah, mierda 25 la Jett Está en A, ¿eh? Tanta buena Buena Pablo, ¿está intentando matar a Neon? No No, no, yo, no Hostia, que son las dos y cuarto, yo tengo que comer Claro, claro, tío Es que puta partida de mierda, tío Venga, va, que esta tarde le volvemos a dar unas tres horitas así, va Que no voy a jugar contigo Pablo, jodad conmigo, mamá Oye, estoy cabreada Detrás la Neon, ¿eh? Detrás, detrás Hostia puta, tú Solo queda un jugador 85 champs Hola, loco, es que Me da, me da con los rayitos y ya No, pero ¿por qué la ronda de matapatos? Si llega a ser vandal o phantom Ya Has seguido tantita, ¿eh, Pablo? Tantita Chúpala Chúpala Es absurdo, es La 49 Está en medio, ¿no? Si, en building Puta Nadie viene ¡Loco! El otro está haciendo vida Entrando en build Quedan 30 segundos Spike colocada Muy buena, chavales Esa hora se le pone Pablo Por educación GG Wellplay GG Cosa que no hacéis nunca los del LOL Porque sois todos unas mierdas Sí, que se pone No lo haces, no lo haces Payaso Payaso Venga, a ver, toma por culo Ah, payaso Vamos a jugar otras tres, va No No te saldrás corriendo, ¿verdad, cobarde? Sabes conectar, putas Bueno Vamos a dejarlo por aquí Que ya son las dos y algo Me voy a ir a comer una horita y media No está mal el vídeo, la verdad A mí me mola eso Así que, bueno Como yo siempre Chao Un saludo